Hola, bienvenidos a mi cocina y mucho más. Hoy vamos a preparar una deliciosa gelatina de fresa de mosaico. Solo tiene dos ingredientes, es fácil de preparar y queda cremosita y deliciosa. Son tres paquetes de gelatina de fresa. Este es para preparar con agua. Utilizaré dos para preparar con agua, que es de 140 gramos, ríndelo de un litro cada paquete. Esta marca me encanta, queda muy sabrosa la gelatina, si tú la puedes conseguir. Si no, la que encuentres te va a quedar bien. Y vamos a necesitar también una que es para preparar con leche. En caso de que no encuentres esta de fresa para preparar con leche, compra las tres para preparar con agua y te va a quedar muy bien. El otro ingrediente es el queso crema. Necesitamos 227 gramos o una barra de queso crema. Si tú no quieres prepararla con queso crema, también puedes utilizar sour cream. Le conocemos en español como crema de leche. O también podrías utilizar la media crema de next clay. Este ingrediente le va a dar un toque más cremosito a la gelatina. Es todo y pasaremos con la preparación. Lo primero que tienes que hacer es poner a calentar agua. Aquí puse a calentar seis tazas de agua. Este sobre rinde un litro que es lo equivalente a cuatro tazas, pero nosotros le vamos a poner solo tres tazas para que nos quede bien firme la gelatina. Como voy a vaciar los dos sobres para preparar la gelatina con agua, utilicé seis tazas de agua. La acabo de retirar de la estufa y esta agua está bien caliente. Así la tienes que poner para que se pueda derretir y pueda quedar muy bien. Y por aquí le vamos a revolver hasta que se disuelva perfectamente. Trata de disolverla muy bien para que no queden grumos en la gelatina. Tengo un refractario aquí y lo que vamos a hacer es vaciar nuestra gelatina y esta la vas a llevar al refrigerador por unas dos horas o tres, el tiempo que necesite hasta que quede bien firme. He retirado la gelatina del refrigerador, déjala entre dos y tres horas y va a estar bien firme. Así que ahora lo que vamos a hacer con un cuchillo, vamos a cortar la gelatina en cuadros. Yo te aconsejo que no los cortes en cuadros tan grandes, sino que más bien en cuadros medianos para que pueda quedar más bonita la gelatina y pueda pegarse muy bien con la otra mezcla de leche que vamos a preparar. Lo haremos también del otro lado. También me gusta apoyarme con una espátula. Le levanto un poquito aquí, ya van quedando bien formados los cuadritos y la vas despegando. Una vez que has terminado de cortarla, la vamos a vertir aquí en el molde. Algo que puedes hacer para que te asegures de que la vas a poder desmoldar más fácilmente es agarrar una toalla de papel absorbente con un poco de aceite vegetal y le puedes untar. Esto es opcional porque si no, también sí se puede despegar si no se lo pones. Untarle el aceite te va a resultar un poco más fácil de desmoldarla. Tú puedes elegir si lo haces este paso o lo omites. La capacidad de este molde es de tres litros. Ahorita te van a aparecer aquí las medidas arriba del molde. Vamos a ir virtiendo. Trata de ponerla que se vea parejita. Lo que vamos a hacer ahora es preparar la gelatina de leche y mientras hacemos esta gelatina, vamos a llevar este molde al refrigerador para que los cubitos se mantengan bien fríos y no se empiecen a derretir. Puse a calentar tres tazas de agua para preparar la otra gelatina que tenemos aquí con leche. Está bien caliente, la acabo de sacar de la estufa y lo que voy a hacer es vertir aquí la gelatina de leche y vamos a mezclar muy bien. Acuérdate que esté bien caliente el agua para que no queden grumos en la gelatina y nos quede perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es vertir el queso crema, la barra de queso crema en el vaso de la licuadora. De preferencia te aconsejo que cuando lo vayas a utilizar lo saques del refrigerador para que esté bien frío. Al momento de que incorporemos la gelatina quede a una temperatura ambiente y no nos vaya a derretir los cubitos que ya tenemos en el refrigerador bien fríos. Así que ese es un consejo que te doy. Vamos a colocar esto aquí y lo llevaremos a licuar hasta que se incorpore todo el queso en la gelatina. Se ha terminado de licuar, déjala ahí por unos dos minutos para que quede perfectamente licuada. Vamos por aquí a colocarla y tiene un sabor, ya la probé riquísimo y se siente cremosita, bien sabrosa. Verás que te va a encantar. Algo que tienes que asegurarte también que esta mezcla que estás vertiendo esté a temperatura ambiente porque si no te puede derretir los cubitos de gelatina que ya tenemos aquí y te la va a estropear. Le vamos a mover un poquito para que nos quede sin burbujas, nada. La llevaremos al refrigerador y la dejas ahí unas tres horas, cuatro o el tiempo que sea necesario hasta que la sientas bien firme. La gelatina está firme, entre tres y cuatro horas creo que será suficiente, la puedes dejar toda la noche, depende del tiempo que tú tengas. Pero ahora lo que vamos a hacer es desmoldar. Tengo por aquí un poco de agua, me gusta desmoldarla con mi mano húmeda para que sea más fácil y así queda un poquito mojada y al momento de que la vas a acomodar en el plato la puedes mover. Y por el aceite que le pusimos verás que es muy fácil de desmoldar. Puedes hacer así para que se mueva con más facilidad. Vamos a poner aquí un plato que iremos desmoldando. Ahí la tenemos, mira nada más, qué delicia de gelatina. Viene el mejor momento, vamos a partirla y a probarla para que veas cómo se ve y para que te diga qué tal quedó. Y aquí la tenemos. Mira qué rica. Estoy más que lista para probar esta delicia, mira nada más, está bien firme. Vamos a ver qué tal nos quedó. Deliciosa. La parte de la gelatina que hicimos con el queso crema se siente cremosita, con mucho sabor, deliciosa. Te va a encantar. Prepárala, déjanos tus comentarios. No olvides, si es la primera vez que vienes al canal, suscribirte. Síguenos en nuestras redes sociales. Me despido. Me dio muchísimo gusto estar aquí con ustedes en este día. Espero les haya gustado este video y lo hayan disfrutado. Me encantó este postre. Es delicioso y bien fácil. Saludos, abrazos a todos y nos vemos hasta la próxima. Estamos aquí en Mi Cocina y mucho más. ¡Gracias!